La Palabra de Dios en Tito 3.5 nos dice que nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios, por ese Dios grande y maravilloso que tenemos, por ese Papá que cada día nos da su salvación, renovando nuestro espíritu cada día, que nosotros debemos de ser constantes en la oración, constantes en meditar la Palabra de Dios en lo que hagamos bien para ir cada día perfeccionándonos, para ser esos hijos obedientes y que Dios quiere que nosotros seamos. Hoy en el nombre de Jesús los invito a que renovemos nuestro espíritu cada día con la Palabra de Dios, con esa Palabra que es viva y eficaz para nuestras vidas, el cual renueva nuestros pensamientos y alcanzamos la misericordia de Dios para salvación de nuestras vidas. Dios los bendiga, que sea el Señor bendiciéndolos en este día, bendiciendo las obras de sus manos, bendiciendo sus familias, bendiciendo nuestros hijos, nuestras familias y el mundo entero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No por obras somos salvos, sino por la misericordia de Dios.